Auténticas máquinas del Paris-Dakar Estas han corrido Madre mía, madre mía, madre mía Que cacharros, que cacharros Va a haber vídeo, guapo no, lo siguiente Buah, que barbaridad Que hermosura Muy buenas amigos, como sabéis Soy un amante de las motos BMW clásicas Llevo un montón de años coleccionándolas Reparándolas, vendiendo algunas Y bueno, en mi poder tengo varias unidades Desde los años 30 Hasta los años 80 Bueno, un poquito de todo Yo creo que ya he tenido casi todas las motos BMW clásicas Desde las K De los años 20 Años 50, de todo Y una de mis favoritas es la BMW R100GS Que la tengo aquí, ya la veis Con doble guardabarros, con amortiguador Rollins La verdad que la tengo muy mimada Y es una moto que me encanta Me la tenía que haber comprado antes Ya hace que la tengo 5 o 6 años, pero ya os digo Y esta mañana he ido a por la funda de asiento Original para poner a este asiento Y mi amigo Nacho Barral tenía allí unas motos Auténticas del Paris Dakar Así que esta tarde, según voy de reparto Ya sabéis que soy transportista Ando haciendo repartos Y vamos a verlas en directo Y espero que Nacho nos explique Las características de cada moto La historia de cada moto Porque son motos O sea, casi únicas Han corrido el Paris Dakar en los años 80 O sea, una pasada, una pasada Así que vamos para allí Cojo la furgoneta Y os enseño Estas maravillosas GS Que ahora se están poniendo de moda Y están en unos precios que Ya veis Pues así es la GS Aquí la tenéis Estoy grabando modo selfie Pero bueno, para que os hagáis a la idea Yo la tengo preparada un poco Pues para ir con mi mujer Para ir por ahí y tal Y bueno, ahí tenemos otra Tipo Razer Y algunas más que tengo por ahí Bueno amigos Vamos pastigar a hacer una entrevistilla a Nacho Venga, vamos a aprovechar Muy buenas amigos Bueno, bueno, bueno Pues ya hemos llegado aquí Al taller de Nacho Barral Aquí está la fragoneta Y aquí tenemos Estas maravillosas Y preciosas motos Así que Ahora voy a ir a por Nacho Y le voy a decir Que me cuento un poco La historia de estas motos Y nada Las tiene fuera Porque las va a cargar Y va a ir A un pequeño evento privado Así que Aquí las tenéis Una auténtica virgaría BMW R68 Six Days Esta, pero fijad Que chasis lleva O sea De carbono Vete tú a saber qué Estas han corrido El Paris Dakar O sea Una auténtica pasada Él nos lo explicará mucho mejor Y aquí tenéis Esta es la que más me gusta Además ya veis como está Está New New, o sea De Joan Porcar Y yo hace tiempo Ya subí un vídeo De esta moto En mi canal A ver si luego Lo puedo rescatar Y al final del Del vídeo Os lo pongo Qué maravilla Qué bonita Miradla de frente Miradla El vídeo no hace justicia Pero son preciosas Así que bueno Cuando libre Nacho Barral Un ratito Nos cuenta la historia De cada moto ¿Vale? Pues nada Nacho Barral y yo Somos amigos Hace un montón de años Así que vamos a hacer un vídeo Entre amigos No os esperéis aquí Un documental Venga hasta ahora Muy buenas amigos Aquí tenéis A nuestro querido Nacho Barral Muy buenas Todos se piensan Que eres un señor mayor Ahí con barbas y la hostia Porque Los años pasan Sí, sí Para todos Pero llevas ya unos cuantos años En esto Llevas unos cuantos años Ya Treinta Ostras Treinta años Y todavía eres joven Así Porque la gente se piensa Pues eso Que eres una persona mayor Que llevas un montón de años En esto Hasta que empecé joven En un hobby Durante la gente más Veterana Ahora ha cambiado Ya, ya, ya Siempre has trabajado En el sector de motos Siempre Alguna edad has corrido Motocross también Y así También Pero bueno Eso también Hace muchos años Y todo esto empezó Porque restauraste tú Una BMW antigua Un amigo Un amigo que me pedía recambios Donde trabajaba yo Antes un concesor de BMW Y me pedía recambios Para una barra 5 Estaba restaurando Me enganchó Me enganchó Y restauraste tú una Y tuvo tanto éxito Que te pusiste a ello Y luego algún amigo Me decía Que si le restauraría alguna Entonces bueno Pues compaginando El trajo de la concesión Con esto Pues bueno Pues empecé a liarme A liarme Pues hasta hoy Treinta años ya Madre mía Yo te conozco también Hace un montón de años Porque bueno Ya has visto que Me he traído un montón de cacharros Y has sufrido también Mis fatiguitas Con algunas motos Y joe Pero profesional Por lo que es por mi cuenta Por mi cuenta Veinte años Veinte años Ah muy bien Muy bien Bueno bueno Ya veo que se te queda pequeño esto Estás ahí Que no das abasto De trabajo De sitio Eso me pasa a mí también Estamos pensando ya En canta Ah sí Ah me alegro Me alegro Eso es que la cosa va bien Va bien Parece mentira que hoy día Todavía las restauraciones No puedan dar algo de beneficio Pero Es complicado Hay que jugar con restauración Y recambio Servicio Sí Servicio Sí Es complicado Pero bueno Al final también Ya hemos muchos años Sí Tenemos mucha clientela Muy fiel Y bueno Y al final es lo que te empuja Eso es Eso es Sí 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 Está claro Está claro Bueno vaya colección de motitos Has bajado Bueno bueno ¿Qué te vas a correr por ahí A Marruecos o qué? Pues mira Has surgido Con unos amigos Que son todos amantes De las BMW De las clásicas Cuando empezó esto El confinamiento Dijimos Oye ¿Por qué no cuando acabe Hacemos algo Para juntarnos de nuevo? Ya Y pusimos fecha Y en este fin de semana Vamos a hacer una reunión Entre amigos Muchos van a llevar Pues cosas que tienen Sí 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 Motos de carreras Motos normales y tal Y nos vamos a juntar Y vamos a hacer una Y tú Y tú vas descalzo ¿No? Vas con unos artefactos Aquí Que madre mía Que saca la ropa El domingo Hostia tú Joder Bueno bueno ¿Qué tenemos por aquí? A ver Esta Esta es una 68 Sí Del año 53 Es una versión En la época Era el modelo Más deportivo de BMW Sí Para los pilotos privados O para los accidentes Y esta es una versión Transformada a 6 días Ah mira En la época No había motos de enduro Como hoy en día Entonces Lo que había eran Motos de carretera Entonces Tanto fábrica Como los pilotos privados Las transformaban Pues para correr En todo terreno Sí Yo tengo pues eso Una 51.3 Así Con motor de 600 Y con el kit Bueno la mía corre como un demonio Va muy bien Y esto sería lo mismo Pues con el escape por arriba Y preparada pues un poco Para todo terreno Y eso es Sí La verdad que está muy bien Esto es una joya La verdad Esta moto Nada más está muy bien Porque trae pues La bomba a hinchar de la época Esta es una bolsa de herramientas Ah Aquí también Te llevan un mapa Más herramientas Ah sí Reloj de la época Para saber la hora O para llevar los tiempos Fíjate Fíjate Y por ejemplo Esto que sería un extintor O para hinchar las ruedas Ah Para hinchar las ruedas Muy bien Mira el piloto trasero Me recuerda a las BMW De los años 20 El purito Son los de preguerra Ah es de preguerra Sí 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 Las BMW Pues bueno Pues en la época también Cuando las preparó Tiró un poco lo que tenía En los almacenes Sí 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 Bueno al final un poco Cumplía requisito ¿no? Los modos tienen que llevar luces Tienen que llevar espejo Claro La verdad que es una pasada Con el escape por arriba Estos escapes valen un dinerito Madre mía Joder Fíjate Con las manetas Magura Las gomas La verdad que Muy bonita Muy bonita Bueno ya sabéis Si queréis ver una de estas En acción a todo gas Os metéis en mi canal Poneis BMW Recadista Razer Y ahí salgo yo Haciendo el canelo un poco Pero bueno Nacho y yo hablamos Como entre amigos Nos conocemos hace un montón de años Así que Esta es muy curiosa Sí Esta es una curiel Ah Año 87 ¿Ecuriel? Ecuriel Sí sí Este es un proyecto Que nació en Francia Por medio de un Un periodista Piermaripoli Periodista y piloto Y luego un ingeniero Joel Guillet Que era un experto En materias composites Fibras de carbono Qué hablar Uy madre mía Salió la idea De fabricar una moto modular Muy ligera Y con la idea De en las diferentes etapas Del Dakar Pues si por ejemplo Una etapa De mucha velocidad Se puede cambiar La geometría De la moto Anda Modificar la distancia Entre ejes Ah Vale Es que esta es más larga Que las normales Sí sí También se puede cambiar El ángulo de la dirección Pues igual una etapa Igual con más Tialeras O Fíjate O cuesta Mira lleva hasta un número de bastidor ahí Marcado Sí 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 Ya 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 Fíjate Luego esta moto En caso de En caso por ejemplo De mantenimiento Se podía desmontar En dos partes En ocho minutos Anda Se desmonta de aquí Sí Y de aquí abajo Anda Y como un Lego Oye En dos cachos Y entonces se queda una parte Que es Horquilla Coque Que le llaman los franceses Que es el puesto de combustible Sí Y guardabarros Y en otra parte Se queda Basculante Fíjate Esta cuna Que hablar Y toda la mecánica Sí sí Allí para las averías Y eso Fíjate Que corrió el piloto francés Campeón de enduro Marc Morales Anda Yendo séptimo A falta de tres kilómetros De llegar al Al lago Rosa A la meta Sí sí En embrague Bueno No llegó Una pena Bueno pero esa etapa La última es como de enlace Es una Pero moralmente fue séptimo Séptimo Año 87 Fíjate Aquí que lleva un reloj de sol Sí sí Ah sí eh Ay Dios Yo que lo he dicho por decir Jesús Madre mía Y esta está tal cual como corrió Sí Luego estas motos Que arrancaban Por arranque eléctrico Porque también veo que tiene pedal Eléctrico y pedal Eléctrico y pedal Sí Si en un momento o dos Tienes un problema eléctrico Hombre aunque arrancar estas motos a pedal Muy complicado Es complicado Yo la mía la suelo arrancar Pero joe Además como que tiene poco recorrido No es como otras motos que Cambia las multiplicación Sí Son complicadas Sí 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 Y me imagino que en la época Después de llevar muchos kilómetros Mucho cansancio Ya Darle a eso con los trajes Con las botas Con el calor Pero eran gladiadores Ahora somos unos moñas Somos de mantequilla Ahora son diferentes Ahora son carreras de enduro Sí Es diferente También tiene lo suyo Porque va muy rápido Es diferente eso es Hasta una derbi FDS Corrió el Paris Dakar De verdad Que no es broma Un francés además Joe Pues la verdad que Una pasada Ya con Olinx Con todo Ah mira El filtro de aceite Lo lleva aparte ¿No? Sí sí Para cambiar lo rápido Ah fíjate El filtro y el radiador de aceite La verdad que Una maravilla Una maravilla Una chulada Joe Vaya cacharritos que tienes Madre mía ¿Y estas qué cilindrada suelen ser? De 1000 Como la R100GS Esta a la base Es un motor GS 1000 Sí Pero Con ciencias especiales Subió a 1020 Un poco buscaban Buscaban el límite Posible de De cilindrada Dentro de un Dentro de los límites de fiabilidad Vale 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 Este motor se preparó En el Quail motor En París Con esa BMW Que son los que preparan Las BMWs del Dakar Que ganó 83 Joder fíjate Esta sufriría mucho De embrague estas motos Aunque viva embrague en seco En el París Dakar Hay unos calentones Me imagino que en las dunas Y demás Claro claro Los embragues Menuda fatiguita Madre mía Y el grupo trasero Pues como el de una R80 Pero Pero alargado Sí sí Una pasada Qué maravilla Pues nada Y esta también Corrió Esta es una HPN Patanegra Esta es una joya Joy tanto Esta corrió Raimond Basso Que es un piloto francés Es el piloto De motos Que más Dakar Has hecho en la historia 23 París Dakar 23 ha corrido Madre mía Con esta corrió Con esta corrió el año 90 Corrió el año 90 El País Dakar Corrió el rally faraones Rally safari en Australia París Moscupeguín Esta moto tiene mucha Mucha historia Fíjate Hay como La brújula Yo es que de esto no entiendo Pero Fíjate Ya solo estas tapas de plástico Tienen que valer un dineral Porque esto ya no se fabrica No Se encuentran Pero es difícil Ya Si 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 HPN Estas eran Estilo Malboro Con las pinturas de Malboro Bueno HPN fue el preparador De las motos Malboro El Dakar Ya Esta moto Parece que es de serie Pero tiene muchos Muchos detalles muy especiales Ya Ya Tengo un sistema De recuperación de aceite Para las etapas largas Que el aceite que sale Del derivador de gases Sí Vuelva al carter Ah mira Fíjate Tengo un quejado muy especial No si lo veis por aquí Una tapita Ah Con un sistema de lubricación interior De los encrenajes Que era el punto ideal de BMW En la época Claro Filtro de aire exterior Para poder cambiar Lo que hay de tapa Claro Luego pues Todos los refuerzos Que siempre ha hecho HPN Sí sí Para reforzar Todo lo que es Basculante Los chases al final Siempre se acaban fisurando Claro claro La caja de cambios es normal O igual le meten Algún desarrollo más corto Bueno Traía un piñón de primera Más corto Uno y quinta más largo Y luego el sistema de lubricación De interior Porque el problema de la De BMW siempre han sido Las cajas de cambios En el Dakar Ya La moto a la aire muy levantada Sí Eh Siempre los Se quedaba todo el aceite atrás Sí Entonces los rodamientos del fondo Se quedaban sin el aceite Y rompían de ahí Entonces HPN Entonces HPN De un sistema Con los colegios interiores Para lubricar esos rodamientos Muy curioso Sí 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 Y ese tubito que tiene el carburador ahí Este Vale Es un tubo Este es un sobrante de gasolina Entonces este tubo Es para evitar cuando va de en un río Sí Si luego llega por aquí Pues para que no entre agua Vale 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 Pues luego aquí también tiene como Un cable trenzado acerado Bueno También era muy habitual Igual te pregunto mucho eh Pero yo como soy un poco curioso No 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 es muy curioso porque Es muy fácil, cuando estás con las botas Igual le das una patada sin darte cuenta Y se puede perder la cuba Vale, para que no se pierda Esto se queda corriendo Ah, muy bien Eso está muy ingenioso Sí, sí, sí Hombre, es que les habrá pasado Es que esto Me imagino cuando lo han inventado Es porque les habrá pasado Eso es, sí, sí, les habrá pasado Sí, sí Y aquí llevaría sus herramientas Y sus cosas y todo El basculante Los alargaban 10 centímetros Y aparte lo reforzaban Ah, muy bien Hay que llevar un depósito o algo Que es un grifo Depósito de agua Sí Depósito de agua En la época era obligatorio llevar agua Ah, vale, vale En plan por supervivencia Claro, en la época la gente se perdía Sí, sí, sí No había GPS Helicópteros pues no era como hoy en día Entonces, claro En caso, por ejemplo Que un piloto se perdía Pues bueno Pues podía aguantar en el desierto Por no sé X horas por agua Sí, me imagino que una pequeña lona Agua Para exponerte a la sombra Y sobrevivir hasta que te encuentren En la época hay un detalle En la época Los pilotos llevaban mochila ¡Ostras! Esto quiere decir Lleaban mochila Pues bueno Pues por si había algún problema Me imagino ya había algún tipo de De saco de dormir O algún tipo de manta Agua víveres Pues para que si se pierden Pues por no os pueda aguantar Pues 24 horas Sí, algunas fotos ya he visto De Juan Porcar Y así con La de Juan Porcar tenemos ahí también Eso es Joder, pues vamos a verla Una pasada, ¿eh? Joder Esto, chicos Ya os digo, ¿eh? No se ve No se ve O sea Atentos al vídeo Porque lo que estáis viendo Es súper, súper, súper exclusivo Bueno Esta es para mí La más bonita Aunque no tenga Mucha historia O sí o no Pero es la moto Casi de serie Que está O sea Increíble Increíble O sea Joder, eso te vas a poner Por este lado Y me explicas Porque Madre mía Esta moto Cuéntanos un poco Con qué idea Está así Cómo se fabricó Porque parece casi de serie Comparado al motor Digo Yo ahora me fijo Lo que es en el motor Y lo que es en la moto Y parece casi una moto de serie Esta moto Juan Porcar Es un periodista Piloto, aventurero Entonces en la época Él quería Lo que era el espíritu de la cara Él quería Terminar la cara Entonces bueno Pues en la época El BMW España Le cedió BMW ibérica de aquella Le cedió una BMW De un 80GS de serie Anda La mecánica Se mantuvo toda de serie Buscando fiabilidad Entonces la moto Sí, es mucho más larga Sí, es mucho más larga Parece un horquillón de cross De estas Después el faro Buscando luz Se cambió el faro pequeño Del GS de serie Y se le puso Pues una 90S Una recién Para ganar luz Todo muy a mano Sí, sí Si he pensado en que Si hay un problema Que se pueda resolver rápido Sí, sí, sí Fíjate La verdad que He puesto el mismo Que ya en los oficiales Un Moto Force De fibra ¿Esta de qué año estamos hablando? 83 Año 83 O sea, estamos hablando Por ejemplo Aquí ya estamos hablando Del 90 Esto ya Son 7 años atrás Sí Año 90 Año 87 Año 83 Entonces, ojo Pero claro La moto se preparó En el 81 82 se preparó la moto Ya Porque antes de Dakar Fue al Rally Argelia Uy, fíjate Era un poco un entrenamiento Acá al Dakar Ahora que estamos hablando De moto base Tienes tú una moto ahí Que la estás terminando De restaurar Que la vas a dejar Bueno, por cierto Los que estáis viendo el vídeo Si queréis estrenar Una BMW de los años 50, 60, 70 Como se hacía antiguamente Nachos puede hacer una moto Nueva a estrenar O sea, le das Lo he visto que le das Hasta los precintos Que daban La pinturita esa En los tornillos y todo Pero son detalles Pero bueno Tú cuando ya le has entregado El cliente Ya sabes si ha enredado o no Así que Bueno, pues luego Si queréis la vemos Vale Seguimos con esta moto Si queréis me la enseñas Será una compatibilidad buena Porque la base La base de la moto Es la misma Vale Luego vais a ver Cómo era esta moto Cuando la sacaron Antes de transformarla Para el París Dakar Pues la verdad Que está preciosa Preciosa En la época Se le quitó Esta moto Traía un monobrazo trasero Sí Entonces se le quitaba Se le ponía un basculante Pues tipo 90 Tipo R100 Y con suspensiones All-ins Con también lo mejor De la época Ya, ya, ya Bueno Todo esto lo has restaurado Pieza a pieza Tornillo a tornillo Todo lo has hecho Sí, sí, sí Es que cuando la encontramos Estaba muy baqueteada Sí, ya me acuerdo yo Como estaba Con un escaporra así raro Y sí, sí Me acuerdo que la tenías aquí Una moto Pues al final Las motos de carreras Ahora quedan menos Porque hay otro espíritu Ya la de conservar las cosas Pero en la época Esta moto Pues hizo muchas carreras Después del Dakar Al final son motos Que se quedan viejas Se quedan hechas polvo Bueno, se quedó En el confesionario Solano de Zaragoza Solano de motos No sé si pasó Por varias manos Hasta que la moto Ya estaba tan hecha Polvo que se quedó parada Ya Y un buen amigo de Madrid Al final me llamó un día Llegamos a un arreglo Me la quedé Y es una historia bonita Nada más que le tengo Un cariño especial A esta moto Además la tienes matriculada Y todo Sí, sí, sí Sí, sí Fíjate con la matrícula De época Sí, sí Y... ¿Qué tal? ¿Qué palmares hizo esta moto? ¿Cómo? No tuvo mucho palmares Porque Juan Porcar En el año 83 No recuerdo la etapa El Dada Niva Queda de asistencia Ah, sí Se rompió Ah, vaya Entonces, claro Se quedó sin asistencia Claro, entonces Una de dos Acabar la cariño sin asistencia No iba a terminar Ya Y si seguía Si hubiera tenido una avería Se iba a quedar De aquella a más De aquella no es como hoy en día Que la moto te la recogen De aquella es fácil Que la moto la tendría que dejar En el desierto Y volverse Claro, claro Entonces al final Decidió retirarse Pues por conservar la moto Ya, ya, ya Una pena Pero esas son las carreras Sí, sí, sí Madre mía Joder ¿Ves? Este es el precintito Que os digo Ya lo veis ¿Y esta moto arranca ahora o qué? Sí ¿Sí? Sí Ah, bueno Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Mientras vas a por las llaves Podríamos grabar la R80GS Que sería la base Ah, tienes aquí la llave Ah, muy bien Y este motor es de 800 Sí Bueno, el bloque motor es R80 barra 7 Sí, lo que pasa es que Esta moto de origen Lleva otro filtro de aire Ah Lo que pasa es que Buscando un filtro de mayor Y más rápido de cambiar Se le puso la versión anterior Entonces por eso lleva las carcasas Ah, vale, vale Si era todo por facilitar Sí ¿Y cilindrada 800? Sí, de serie De serie El cuadro, por ejemplo De instrumentos Está Se ha reducido al máximo Vale Que es Control de batería Y presionar aceite Ya está Nada más Sí, sí, como las antiguas De los años 5 Joder Para tener un escape tan cortito No hace tanto ruido Yo pensaba que iba a hacer más El escape, curiosamente Es de una Yamaha XT500 Anda Sí, sí, sí Sí, digo Uy, me suena, me suena Sí, sí, sí El escape bajo no estaba Ya, ya, ya El amigo Castera Que tiene buena memoria todavía Se acordaba de lo que montó en la época Claro, claro Sí, sí, sí En este depósito En este depósito Entran unos cuantos litros ¿Eh? 49 litros 49 litros Oh, Dios Es una barbaridad, ¿eh? Imagino que con el depósito lleno Sería otra moto Muy difícil de llevar Sí, por supuesto Encima en la arena Encima, ostras Y esta no era de las altas altas Que había otras Estas Creo esta moto ¿Vale? Venga, vamos Bueno, pues aquí tenéis La R80G barra S Porque también hay GS Sin la barra Las G barra S Son las primeras Y aquí tenéis Una R80G barra S París Dakar Así que De esta salió La de Luis Porcar Vamos a decir Sí, sí Era así Era así Bueno, en sí Era la versión normal Ya Traía el tanque pequeño Cuando 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 Juan recibió La moto original Sí Porque me iba a meter Un tanque más grande de fibra Ya Bueno, aparte hay un tema La versión París Dakar Salió en el año 85 A raíz de que A raíz de que BMW con Gastón Rayé Ganó el Con las motos Malboro Claro A raíz de esa Es cuando BMW Concienzó el modelo París Dakar Sí, sí, sí Además Las motos que se ven de serie De fábrica Venían con Con la firma Fíjate Bueno, y esta moto Está new ¿Esto qué pasa? Es una restauración Esta en sí Es una base Era una normal Una versión básica Ah Pero nos transformó a París Dakar Que en la época Sí También se vendía el kit París Dakar Claro O sea, primero vendía la moto París Dakar O El kit París Dakar Que era Ah, muy bien El de puesto grande Sí, sí, sí Y asiento monoplaza con parrilla Ah En este caso el cliente La quería con esta especificación Ah, muy bien Asiento largo Tabas laterales Con los dos relojes También era una accesorio en la época Y conectarcas a blancas Fíjate O sea, este es el claro ejemplo De la creación de una moto nueva Esta moto ¿Qué te faltan? Cuatro detalles ya para entregar Cuatro detalles Y empezar con las palas en carretera Porque siempre que restauramos Luego siempre hay que Hay que rodar bastante Sí, luego a los 100 kilómetros Una pequeña revisión Reglaje de válvulas No sé qué Vuelta a ver un cambio de aceite Sí, sí Mínimo hacemos 200-290 kilómetros Ya, ya, ya Y el cuenta kilómetros Marca menos Eso Sí, bueno Esto es un detalle De cuando yo traje MMV Siempre las MMV nuevas Ahora no lo sé Pero en la época Siempre venían con Con 5 o 10 kilómetros menos Ah Pues para que tú Cuando hacías La Sí La revisión Antes de entregar al cliente la moto Pues se entregas A 0 kilómetros Vale, vale, vale Sí, entre que sale de fábrica Va al camión Al concesionario Tal y cual Se prueba Antes de entregar al cliente Tú la pruebas Y bueno Pues son pequeños detalles Que bueno Son maniñadillas Sí Porque ya te he visto yo Algún cuadro arriba Que tiene pues no sé De K1 o tal y cual Y que marcan pues así Siempre a falta de 12-15 kilómetros O así Y Son pequeños detalles O sea que esta moto A estrenar O sea, increíble Fíjate ¿Ves lo de la pinturita Que le das también? Así que Pues ya sabéis Si queréis estrenar moto Nacho Barral chicos Esto es una pasada Yo para mí Es el mejor restaurador De motos BMW de España Bueno Él nunca lo dice Pero lo digo yo Y ya está Bueno He visto que también Tiene salido otro artefacto Ahora lo vamos a grabar Fíjate Es que está Todo nuevo Todo, todo, todo Todo, todo Qué maravilla Qué maravilla Da gusto verlas así Como para meterla Luego por tierra Aquí tenéis Otra maravilla Y bueno Perdonad que esté todo Un poco así Pero es que él está trabajando Y tiene pues las cosas Como hay que tener en un taller Madre mía Esta Malboro Playboy Esta qué es También de los 90 80 Sí Este es un HPN También HPN También HPN La saqué Bueno Pues el cliente Esta es lo anterior Para hacer una revisión Para hacer mantenimiento Y el cliente en su día Pues bueno Cuando la encargó La quiso con la decoración Malboro De la época Me gusta, me gusta Sí No, es una decoración Que yo pienso Que a todos nos trae Nos trae Nos trae Una época Sí, yo tuve Una April F1 Super Pro Malboro así Y tengo el traje también Malboro de cuero Sí, sí Una pasada Ah, mira Esta también lleva así También, también Sí, sí Ah, mira, mira O sea que Esta ha corrido O sea, y corre Yo creo que no No No, porque HPN Aparte de hacer las motos de carreras También hacía motos para Pues para particulares Para aventureros Entonces bueno Vale, vale Esta moto Si está preparada De chasis Suspensiones De puesto grande De puesto de combustible Ah, aquí también lleva combustible Sí, sí Sí, sí Aquí traen 15 litros ¿15? ¿Y aquí 40 y pico también? ¿Estos son? No, igual menos Este más pequeño, ¿no? 45 creo que son Buah Qué bravada También de puesto de agua Ah, fíjate Pero en este caso La mecánica es de serie Vale, vale También veo que el filtro de aire Está por arriba Todo esto ¿Y esta qué es? ¿Ochocentos o mil? Mil Mil Ya, ya, ya Muy bien Una pasada La verdad que una chulada Bueno, bueno Nos habremos dejado mil cosas Por el tintero Pero bueno Yo creo que es de las pocas entrevistas Que se deja hacer Nacho Que él es así muy Pero bueno Pues muchas gracias Nacho Así que Y haremos alguna más En un proyecto nuevo que tenemos Eso es Eso es Habrá más vídeo, ¿eh? Pero va a ser guapo guapo A qué le va a ser del copón Venga, gracias Hasta luego Agur, agur Hasta luego, agur El gran cambio yo creo que ha sido el concepto aquest de l'aventura que teníem sobre el Dakar Amb la tecnologia Pues Diria que s'ha refredat No Perquè no és el mateix Decidir que vas cap allà I que saps que Durant 800 quilòmetres No trobaràs a ningú Ni un poble Ni una persona Ni ningú No podes trucar a ningú Si tens un problema Y si no trobarás Y si no trobas lo que pensas que trobarás Puede ser un amor No por sea No por eso No por eso Siempre he leído mucha prensa extranjera. Y voy a ver un año que una persona que se deía Terriz Sabin va montar un rally a África. Yo no había estado nunca a África y eso me ha creado mucho la atención. Los primeros de cas eran dos en moto. No he llegado a los dos, porque me iba a pasar mal al año de la Osa, y después, con la BMW, perdí la asistencia y me iba a quedar sin rodas, sin dinero, sin nada. Estaba sol, no tenía mecánica, no tenía disponibilidad económica, por nada que andar con la moto y dos pistons. Y eso me ayudó mucho, porque vas aprendiendo mucho cómo tienes que hacer todo sin ayuda. Y bueno, fue una experiencia buena. Me iba a abandonar, no iba a llegar al final, pero fue el primer paso de un camino que cambió la vida. En cuanto al tema de navegació, era molt rudimentari, perquè al final portàvem un terratrip que et donava kilòmetres totals i parcials. En el nostre cas portàvem dos brúixoles, en el millor dels casos, digital, que a nosaltres ja ens sembla que allò era una tècnica de l'hiperespacio, perquè abans anava amb els que es movien i tenies que parar hasta que es posaven allò que era... Sí, per allà, no? Els mapes no els portàvem un llibre de ruta, normalment bastant ben fet, que feia l'organització, i dins del llibre de ruta, el copilot, en el nostre cas, compartíem molt amb el Rosendo, perquè com jo havia corregut amb moto i m'agrada navegar, i m'agradava navegar, fèiem el tema de navegació conjunta, no? I si en un moment determinat pensaves que t'havies perdut, paraves, treies el plano sobre el capó i decidies a veure per on havies d'anar, no?, a l'antiga olfanza. L'objectiu nostre era estar entre els deu primers, no? Ho vam assolir diverses vegades, però teníem davant un mur infranqueable, que era o Citroën o Peugeot, que eren cotxes que tenien 100 cavalls més que els nostres i passaven 500 quilos menys. Clar, o sigui, aquesta diferència et feia que, si no fos per etapes aquestes caòtiques, com tu ho fas, podies, per la teva experiència, podies donar un cop, però era molt difícil, molt difícil. L'any 92, que ens van, el París Tripoli Ciudad de Cabo, que el Dakar acabava a travessar amb Àfrica en canal, no?, i recordo que fa el primer any que ens van deixar utilitzar el GPS. I recordo que nosaltres no vam connectar el GPS fins al sur de Líbia, perquè quasi anàvem més segurs sense el GPS, que no l'acabàvem de conèixer molt bé, i navegàvem en el sistema rudimentari fins al final de Líbia, que vam trobar una tempesta de sorra molt potenta, i el meu copilota, Rosentó Torinyan, em va dir, Joan, tenim el white point del lloc on hem d'anar, et sembla que el connectem? I va dir, bueno, sí, sí, clar, posa'l, no?, a veure. I quan, després de 300 quilòmetres, que jo pensava que no trobaríem, perquè era un pal dels Tuarecs, el white point era un pal, no?, i vam arribar i vaig veure que estava davant del radiador, vaig pensar, s'ha acabat la nostra vida professional, perquè l'avantatge que nosaltres teníem del coneixement de tants anys corrent a l'Àfrica amb el GPS es neutralitzava. Jo crec que, al final, la vida no la fas dels anys que vius, les fas de les emocions que t'han deixat una marca en el cor, no?, i el Dakar, i proves com el Dakar, o inclús no mecàniques, a bicicletes, a córrer, experiències personals, enamoraments, no?, tot això és el que et fa llarg la vida, les emocions, les passions. I el Dakar, el que em va ensenyar és que, quan vaig començar el Dakar em vas adonar que jo volia viure tota la vida així.